Persona más honesta y justa que he conocido. Está siendo tratada como si quisiese aprovecharse. Lo siento, señora Williams. Yo quiero ayudar a su marido. De verdad que sí. Pero en estas circunstancias no puedo hacer nada. Claro. Crane quiere dar el discurso de aceptación del Mocha cuando todos sabemos que el mérito es del Dr. Cassidy. Oh, Nancy, a Crane no le importa quién se atribuye el mérito. He leído a escondida su discurso de aceptación y quiere atribuirse todo el mérito de la idea de Clint. No es posible. No podemos permitirlo. Ya. ¿Y cómo le frenamos? Lo tengo. Podemos atarle a su silla. Lo siento mucho. No sé cómo se me ha ocurrido algo así. Por favor. ¿Has jugado al fútbol? No, yo era animador. ¡Copió! ¡Yo también era animador! Todos los domingos yo veía fútbol con mi padre. Vamos a llevar a cabo una interceptación con el Dr. Crane. Bueno, aquí está el estrado. Esta es la mesa y este es Crane. Derek, tú te sientas a un lado y yo al otro. Y Clint estará aquí, en la zona muerta. Cuando nos llamen, subiremos todos juntos a recibir el premio, ¿de acuerdo? Pero solo uno de nosotros puede dar el discurso. Exacto. Así que tenemos que dificultar la subida de Crane al estrado para asegurarnos de que Clint llegue allí primero. ¿Contención del contrario? ¡Por Dios santo! ¡Qué emocionante! Bueno, cuando Crane se levante, Derek, tú te moverás y le bloquearás el paso. Y cuando intente salir en otra dirección, a mí se me caerá un pendiente y pediré a la gente de otras mesas que me ayude a buscarlo, de forma que encajonaremos a Crane. Y al mismo tiempo, Clint estará en la zona muerta, solo, con vía libre. Derek, tú serás el encargado de que Clint suba al estrado a recibir el premio. ¿Y qué hago yo? Tipi, tú serás el defensa. Si fallece el plan previsto, tu trabajo consistirá en asegurarte de que Crane no suba al estrado. A la de tres. Defensa. ¡Una, dos, tres! ¡Defensa! Hasta mañana, Tipi. Ha venido a verle. ¿Tiene consulta? Ya que conoce usted a mi jefe, he pensado que tal vez podría acompañarme y ayudarme a explicárselo. ¿Y Elizabeth? No tiene por qué saberlo. ¿Qué quiere que le diga? Oye, Liz, tengo que contarte una cosa. Se me ha olvidado comentártelo durante los últimos nueve años. Lo siento, eso hundiría a mi matrimonio. La está minusvalorando. Mire, Doc, he reflexionado sobre esa cuestión un millón de veces y siempre me atasco en el mismo sitio. No puedo decírselo. Eh, tú. ¿Está tu jefe aquí, la señora? Venimos por lo del seguro. Les ha dejado algo. Estupendo, estupendo. Creía que habíamos venido para nada. Dile que nos hemos interesado por la salud de su marido. ¡Policía! ¿Qué? No hemos hecho nada. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Tumbaos en el suelo ahora mismo! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Cuidado! ¡Han disparado! ¡Hay un agente herido! ¡Necesitamos una ambulancia ya! ¡Respira! ¡Vamos! ¡No te mueras, Nate! ¡No te mueras! ¡Necesitamos la ambulancia! ¡Nate! ¡No te mueras! ¡No te me mueras! ¿Cómo está? Tiene una herida en la parte derecha del pecho. Sufre hipotensión transitoria. La tensión arterial es de 6,9 y su pulso es débil. Quiero un recuento sanguíneo. Un miligrafo de atropina. Preparen 500 centímetros cúbicos de suero. Nate, aguanta. Estoy a tu lado. ¿De acuerdo? Estoy a tu lado. Clint. Ha perdido mucha sangre. Pero está reaccionando de forma óptima, dadas las circunstancias. Hola, colega. Eres muy valiente estando con Beverly. Así le da las fuerzas. Y sé que Nate también te lo agradece. No quiero que se muera. Yo tampoco quiero que se muera. Estamos haciendo todo lo que podemos. Ahora tenemos que tener fe. Eso nos dijeron de mi madre. Y murió. Voy a recordarte una cosa. Se supone que eres tú quien tienes que enseñarme a defenderme en tu ciudad. Y sobre todo tienes una familia que te quiere. Te necesitan. Así que más te vale volver a subirte a la silla y seguir galopando. No puedes hacernos esto. No ha llegado tu momento. Y rezo porque sea así. doctor, doctor, le llaman de la UCI. Hola, vaquero. ¿Es posible que le traigan a uno aquí un polo de naranja? Yo te lo traeré encantada. Nate, gracias a Dios. Hola, colega. ¿Qué pasa? Te traigo esto. Es kimchi. La señora Park dice que te hará bien. Pero si prefieres un polo, iré con Beberle a comprártelo. No. Me gusta eso. Gracias. Ha sido culpa mía. No debí decírtelo. Ven aquí. Gracias a ti, hemos cogido a esos tipos. Ya no volverán a hacer daño. Tú y yo les cogimos. ¿Entiendes? No me abandones nunca. No te voy a abandonar. Te quiero mucho. Se lo daré. Hola, Doc. Sé que has estado ocupado, pero... ¿No habías quedado ayer con mi padre y con Harry Williams? Dios mío. Mi padre me preguntó que dónde estabas. Está un poco preocupado por Harry. ¿Te ha contado qué pasó? Solo que Harry estaba muy raro y... Como no apareciste, se marchó. Mi padre nunca le había visto así. Estaba muy deprimido. Hola, doctor. Hola, señora Williams. ¿Está Harry en casa? No. Harry se ha ido. ¿Se ha ido? ¿Para todo el día? Para siempre. Dijo que ya no quería estar casado. Lo siento, Harry. Lo que hice no tiene excusa. Contaba conmigo y le decepcioné. Pero eso no significa que tenga usted que huir de su vida. ¿Cómo sabía que estaba aquí? Elizabeth me dijo que quizá estuviera. ¿Se lo ha contado? No. No era el momento adecuado. Pero debería hacerlo usted. Creía que ya lo habíamos resuelto. No es verdad, Harry. Le dije que hablaría con su jefe y lo haré, si es eso lo que quiere. Pero no es la solución. Usted cree que si vuelve a vivir en el engaño como estaba viviendo antes, eso resolverá todos sus problemas. No es verdad. Aunque pudiese engañar a todos para el resto de su vida, no le serviría. No se puede engañar usted. Yo creo que lo que más teme, incluso más que el miedo a que descubra la verdad, es que cuando se mire al espejo no podrá escapar de sí mismo. Es hora de dejar de oír, Harry. Y en lo que respecta a Elizabeth, ella le quiere. Y aunque hiciese una torre con todos los libros del mundo y los pusiese en una balanza, no pesarían como su amor. El amor es muy poderoso. Y tiene suerte de haberlo encontrado. Harry. Aquí tiene un hombre con mucho valor y que la quiere a usted. Querido Doc, he tenido una semana de Hórdago en una ciudad de Hórdago. Una ciudad donde hay millones de secretos escondidos en las almas de millones de personas y cada una de ellas piensa que es su secreto el que debe permanecer oculto. Hay un versículo en Jeremías que creo que dice, ¿Puede alguien esconderse en un lugar tan secreto que yo no pueda verle? Para algunos, supongo que será desconcertante, pero el mensaje, creo, es que debemos darnos cuenta de que nunca estamos solos. Y aunque no estemos solos, el secreto sigue siendo un secreto. Tal vez, si dejásemos de pensar en ello de vez en cuando, no nos daría tanto miedo la verdad. Nate volvió a casa ayer. Todos estamos muy agradecidos, ya que no hay poder curativo mayor que estar rodeado por tu querida familia y tus amigos. Cariño. Volverá a ser el Nate de siempre menos que canta un gallo. Sí. ¿Quieres un polo de naranja? Ah, se me olvidaba. He ganado un premio. Bueno, en realidad lo ha ganado la clínica. La clínica Huérgola. ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Se me ha caído un pendiente! ¿Dónde está? El doctor Crane debía haber recogido el premio, pero por algún motivo no llegó al estrado y tuve que hacerlo yo. Aunque creo que al final todo salió bien. Todo el mundo parecía feliz. Bueno, casi todo el mundo. Al fin y al cabo he vuelto a comprobar que los premios que realmente importan son los que conseguimos al tocar los corazones de nuestros pacientes y de nuestros camaradas. Te quiero. Hasta la próxima, Doc Cassidy. Gracias, Doc. Harry. Un saludo. ¡Ah! 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 ¡Ah!